¡Oh, no! ¡Está Frasnevia con nosotros! ¿Cómo están? Excelente día. No, ¿tú cómo estás? Yo bien, yo bien, sí. ¿Enojado con Ferca? No, no, no. Ay, ya, dile la verdad. No, de verdad, no. Yo quiero hacer un atento llamado a la unidad y a la fraternidad. Sí, 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 sí. Creo que es un juego, a fin de cuentas, y ya vimos quién lo está jugando, cómo lo está jugando, y sobre todo que... En el momento que viste el pescado, ¿qué dijiste? ¿Por qué le dije? No sé si lo puedo decir a esta hora, pero sí dije muchas cosas. Bueno, ¿y ella te dijo algo después, cuando se dio cuenta de que saliste? Oye, fíjate que no me ha dicho nada. ¡Qué canija! Ay, vaya, vaya. No, la llevamos muy bien, a pesar de lo que ya vimos junto con todo México este domingo, pero pues sí. No fue un episodio fácil, mi Fran, porque aparte Laura te dijo, ¡No me jodas! ¿Cómo con Fran? ¿Qué sentiste en ese momento? Te patearon y te patearon. Me voy a platicar, ¿qué es tú y la Laura? Sí, yo entré con... Pues bueno, son las grandes celebridades con las que he crecido, pegado a mi aparato televisor, y que de repente te digan, ¡Eres un desgraciado! Es un sueño hecho realidad. Sí, claro, claro. Gracias. ¡Guau! ¿De quién es la culpa tuya? La semana pasada un pavo sin salsa hiciste también tú. También tú. No, bueno. Pero la lechuga que le puso el arroz, ¿qué tal? Ah, ahí estuvo el secreto. Ahí estuvo el secreto. Pero bueno, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Ese no lo voy a revelar. Usted sabe por qué pusimos esa lechuga en ese arroz. Algo se te quemó. No te hagas. Bueno, por lo menos no se meta ahí. El hoyo. Resolviste, que es lo importante, ¿no? Sí, y lo que me faltó resolver, yo creo, fue el aspecto social del reality, porque ya lo vimos ahorita en el baile. Laura ya se dio cuenta de algo que está ocurriendo ahí en la cocina y de lo que muchos no nos dimos cuenta. Están haciendo grupitos ahí, ¿eh? No hagan grupitos, compitan ahí bien, derecho, como debe ser. Pero es que luego se van a tener que cortar cabezas ellas solas. Exacto, sí. O sea, entre ellas y va a estar peor. Pues bueno. Frank, gracias por estar aquí. Gracias por existir. Gracias a ustedes por el espacio. Me encanta estar aquí. Un sueño hecho realidad, otro más. Vengan a alegría. Oye, síganlo en redes sociales y vayan a ver a show en vivo. Fran Evia, para mí, de los mejores comediantes de la vez. Qué amable, qué amable. Próximamente Ciudad de México, Querétaro, etcétera. Todas mis fechas en franevia.com. Tienen muchas cámaras. Yo estoy acostumbrado a grabar en el clóset de alguien. Por favor. Yo estoy listo. Estoy listo. Sí. Te newspaper. Tienes. Gracias por ver el video.